Yo quiero mucho en Navidad Quiero tu amor total Yo no quiero cosas grandes Quiero alguien especial Hoy te quiero para mí Más de lo que yo creí Haz mi sueño realidad Lo que quiero en Navidad Eres tú A pocos minutos de que los Reyes Magos de Oriente Hagan su aparición aquí en la Gran Vía de Murcia Los murcianos esperan a Melchor, Gaspar y Baltasar ansiosos Porque este año los Reyes Magos me han dicho que van a ser más generosos que nunca Un monopatín Yo he pedido la tableta clave, un coche que la derrape y una escaletri La cocina de la voz de esponja Una de las ruidoras Que mi madre se recupere Una motorhome Una cuna que se llama Maise Cocolic Unos pañales para mi muñeca y unas sábanes Un año más la ciudad de Murcia se llena de magia con la llegada de los Reyes Magos Este año no han venido solos Más de 70 grupos nacionales e internacionales Nos acompañan en este largo de recorrido donde repartirán Más de 150 kilos de chocolatinas No necesito mucho en navidad ni siquiera pienso en más Que tú seas mi regalo y a quien te voy a esperar Hoy te quiero para mí, más de lo que yo creí Hoy no quiero despertarme si no está cerca de mí Santa Claus me hará feliz, bailo solo para ti Y haz mi sueño realidad, lo que quiero en la vida eres tú ¡Muy cuap! ¿Te llevas debajo de la espalda? Sí, 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 no, no, sí, 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 pero que sí, pero que no, no, sí Son una especie de flamingos, porque son una serie de flamingos así musicales Son músicos callejeros, porque se han unido aquí en la cabalgata para pasar un rato La estrella de oriente ya entra por la gran vía, eso significa que algo bueno viene por aquí detrás Los reyes, los reyes, están todos los niños esperando y ya verás como no los van a desfrudar Aquí en Murcia tenemos suerte de ser murcianos y orgullosos de ellos Claro, es que ellos no tienen el síntoma de cuándo van a venir, nada más que son los reyes magos, son los reyes magos Por mucho que les digamos, ellos, pues bueno, desde que empiezan las navidades, llevan dos semanas por lo menos sin dormir Vengo ya desde hace 40 años, es que estoy muy acostumbrado Se hacen un listing y entonces están siempre igual Porque nos gusta y porque a la niña le encanta Yo, salud Bueno, pues yo también he pedido algo, a ver si tengo suerte porque me he portado también muy bien y me dejan también regalos La verdad que todo, que todo, de verla a ella tan pequeñeja con la ilusión Hay que venir con bolsa e incluso con escudo porque vemos que por poco le partan un diente Pues sí, yo creo que sí, es un diente Creo que no solta la cámara, ¿no? No, no, estoy aprovechando para hacer un álbum de fotos a las niñas de recuerdo Muy emocionante sobre todo por ver cómo reaccionan los chicos Estoy muy contenta, la verdad, de ver cómo reaccionan y nada, es muy bonito A los reyes, pues trabajo, felicidad, paz Claro, a preparar las cosas para los reyes, para cuando vengan esta noche Mi hija es la que se encarga, leche, galletas, un poco de todo A comer la leche, leche con galletas Y para los camellos, en la falpa Y llegamos al momento más esperado por todos los niños de la región de Murcia Nosotros no hemos escrito carta, pero como queremos que nos vaya muy bien Les vamos a dar a sus majestades los reyes un cartelito de la directa ¡Portaros bien! Yo no quiero mucho en Navidad, ni siquiera pienso en más Que tú seas mi regalo, ya que te voy a esperar Hoy te quiero para mí, más de lo que yo creí Hoy no quiero despertarme, si no estás cerca de mí Santa Claus me hará feliz, traelo solo para mí Y haz mi sueño realidad, lo que quiero en Navidad eres tú Oh, esas estrellas brillan, todos pueden ver Que los niños cantan con campanas gordos Casi son las doce Ya dejó la otra vida Santa, está llegando el reloj, marcan las voces ¿Qué será lo que vendrá a mí? Oh, yo no quiero mucho en Navidad Quiero tu amor total Quiero tu amor total Yo no quiero cosas grandes Te quiero a alguien especial Hoy te quiero para mí, más de lo que yo creí Haz mi sueño realidad, lo que quiero en Navidad Haz mi sueño realidad, lo que quiero en Navidad